Nos aplacemos en presentar una de tus favoritas, mi pequeña Linda. Sembraste una flor en mi corazón que crece más y más. ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di, ahora pienso solo en ti. Cuando me acuesta mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás pequeña? ¿dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado, ¿dónde estarás pequeña? ¿dónde estás? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿dónde estarás chiquitita? Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes dueño, ¿cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar, si tanto yo te amé? Cuando me acuesto a mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás pequeña? ¿dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado, ¿dónde estarás pequeña? ¿dónde estás? Eso, cómo lo baila, cómo lo goza, la lina gente del sur ¿Y dónde estarás pequeña? ¿dónde, dónde, 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 mi chiquita linda? Dele y de sanguínos para ti ¡Eso! Desde mi corazón, no quiere comprender que te tengo que olvidar Cómo pasó así, di cuenta, me di, ahora pienso solo en ti Cuando miro tu retrato, me dan ganas de llamarte, ¿dónde estarás pequeña? ¿dónde estás? El celular en mis manos, me dan ganas de llamarte, ¿dónde estarás pequeña? ¿dónde estás? Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte, ¿dónde estarás chiquita? Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte, ¿dónde estarás chiquita? Quisiera mirar tu lindo solquitos, quisiera abrazar tu lindo cuerpito Quisiera mirar tu lindo cuerpito, quisiera abrazar tu lindo cuerpito ¡Y sí! Y seguimos recorriendo Todo el Perú Y el mundo Y la linda gente del Ecuador Ambato, allá vamos Dele y de sanguínos para ti ¡Eso! Les presentamos uno de nuestros éxitos clásicos De la primera producción de Dele y de sanguínos Para todos los pueblos andinos ¡Huyen de bien! Dele y de sanguínos para ti Ayer te busqué y no te encontré Ayer te busqué y no te encontré Puedo pensar que huyaste de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar ¿Dónde estarás? ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Saliste de aquí Puedo pensar ¿Dónde estarás? ¡Ay, corazón! Saliste de aquí Voy buscando ¿Quién sabe tan lejos qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando ¿Quién sabe tan lejos qué cosas de ti puedo encontrar? ¡Dé y de sanguínos para ti! ¡Dé y de sanguínos para ti! Ayer te busqué y no te encontré Ayer te busqué y no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar ¿Dónde estarás? ¡Ay, corazón! ¡Saliste de aquí! Puedo pensar ¿Dónde estarás? ¡Ay, corazón! ¡Saliste de aquí! Voy buscando ¿Quién sabe tan lejos qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando ¿Quién sabe tan lejos qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando ¿Quién sabe tan lejos qué cosas de ti puedo encontrar? ¡Dé y de sanguínos para ti! ¡Bailo! ¡Sanduínos! ¡Sanduínos! Presentamos Borrachito y Abandonado Una experiencia hecha canción Gózelo Hermanos Córdoba Berrú Deleites Andinos Para ti Borracho Así me dice Borracho Ya abandonado Solo Dios sabe la razón Solo Dios sabe la razón Porque Dios sufró Ella se fue y me dejó Ya abandonado el corazón No le importó mi dolor Lloró Mi mala suerte Y tomó Para olvidarla Pero no puedo borrar Lo que existió entre los dos Y pienso en ella Y aunque me abogo en el licor Es imposible olvidar La sigo amando más y más Borracho Se ha abandonado Solo por ti, mi amor Y para mi gente de Roma Music en Lima Lloró mi mala suerte Y tomó Y tomó para olvidarla Pero no puedo borrar Lo que existe entre los dos Y pienso en ella Y pienso en ella Y aunque me abogo en el licor Es imposible olvidar Hoy sigo amando más y más Borracho, borrachito Vivo en las cantinas Y tomo por su amor Borracho, borrachito Vivo en las cantinas Y lloro de flor Y lloro de flor Y siempre adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!